Con el corazón roto y entre lágrimas, Maluma aparece en el videoclip de su más reciente sencillo Marinero, quinto tema del disco Fame, que saldrá a la venta el próximo 18 de mayo. Como ya es costumbre, el colombiano tuvo una gran sorpresa para los fans, ya que el estilo que siempre vemos en sus canciones y clips de fiestas y sensualidad que lo catapultaron a la fama mundial, lo dejó de lado y dio paso a una balada melancólica nunca antes vista en su carrera. Durante los casi cinco minutos del video, dirigido por Mike O. y Juan Luis Londoño, Maluma camina en lo que parece un bar vacío, donde el colombiano se bebe una botella muy dolido, para terminar tirado en el piso y llorando por el amor que ya no está con él. Aparentemente la historia de esta canción difiere de lo que está viviendo actualmente, pues ya hizo público su romance con la modelo Natalia Barulich, con quien se ha dejado ver en distintas ocasiones muy acaramelado. Cabe mencionar que el nuevo disco de Maluma cuenta con 15 canciones, El Préstamo, Corazón y Felices los Cuatro, entre otros, donde algunas de ellas son colaboraciones con Mark Antony, Prince Royce, Sif y Nago Duvorel. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada. Sin pan y contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, en la hora de la cárcel. Después de la cárcel, yo era un marinero buscando amor,